La Junta de Vecinos Villa General Baquedano es la primera beneficiada de este año en la instalación de nueva luminaria en su bien cuidada multicancha. Para la inauguración fueron varias las autoridades presentes que junto a las oficinas del sector celebraban en conjunto la iniciativa liderada por Chilextra, quienes mantienen un completo sistema de iluminación en 166 multicanchas, 5 de ellas en Maipú. Y agradecerles antes que todo a Chilextra por este compromiso, esto que llamamos responsabilidad social empresarial, de comprometerse con las comunidades a través de este adelanto en este sector que es esta nueva iluminación. Juntos con agradecer a los señores de la empresa Chilextra, me permito también agradecer a todas las autoridades que de alguna u otra manera nos colaboraron y nos acompañaron en esta otra gestión. El programa también contempla la instalación de equipos lumínicos, la donación de marcadores, el mantenimiento anual de las multicanchas en uso y la realización de actividades deportivas y socioculturales organizadas por Chilextra junto a la comunidad. Chilextra lleva más años de los que probablemente todos ustedes se acuerden tratando de aportar al desarrollo comunitario y uno de sus proyectos emblemáticos es la iluminación de multicanchas. Esta es la número 166 que ya vamos a inhumorar y va sumando 5 canchas ya en la comuna de Maipú, así que estamos muy contentos de poder hacer un pequeño aporte adicional en el tema de la iluminación de multicanchas. Es importante para la juventud que haya en espacios donde ellos puedan recrearse. Espectacular me parece para que los muchachos aquí hagan harto deporte, no hay, no andan en malos pasos. Me parece muy bien, me parece muy bien porque los niños se entretienen y acaban. Antes jugábamos y nos sentíamos mal porque había luces y nadie nos venía a ver por eso. Y ahora no, ahora como pusimos un tablero, luces, podemos hacer campeonatos, vamos tranquilos. De esta forma son los vecinos los llamados a recuperar los espacios que les pertenecen para la vida en comunidad, con lugares en donde las condiciones permiten el sano desarrollo de actividades deportivas y recreativas. De esta forma son los vecinos los llamados a recuperar los espacios que les pertenecen para la vida en comunidad.